No sé si tú, no sé si yo, viviremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a seguir dando No sé, hay que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Arriba esa mano, quiero ver, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si son para mí, si lleguemos a mano su diario Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Sigue, 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 sigue Si el café pasamos al sofí, el botón a todo lo demás No pusimos reglas y reloj, hoy estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no te pidas más de lo que no es mi amor Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti, si serás para mí, si lleguemos a mano su diario Yo no sé si, yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí En la guitarra, licenciado, pajarito, barco Nuevamente ¿Quién estás en mis brazos, llorando? Preguntas y yo te engañando Te juro, mi amor, que te anullo Que nunca te voy a engañar Y por favor no llores más, mi amor Yo siempre te voy a amar, no lo dudes por favor Y por favor no llores más, mi amor Yo siempre te voy a amar, no es para siempre nuestro amor ¿Quién estás en mis brazos, llorando? Preguntas y yo te he engañado Preguntas y yo te he engañado Preguntas y amor, que te anullo Que nunca te voy a engañar Por favor no llores más, mi amor Como yo siempre te voy a amar, no lo dudes por favor Y por favor no llores más, mi amor Yo siempre te voy a amar, estará siempre nuestro amor ¡Joder, qué no llores más, mi amor ¡Joder, qué no llores! ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna Carla presente hoy? Cumbia 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 Carla Sigo amando No puedo vivir sin ti Sin ti Quisiera regresar a aquel pasado Hoy seguiré siempre junto a ti Carla Te extraño tanto Me duele Que ya no estés Convertiendo Poniendo tu cariño Y el amor Me hizo feliz Te extraño tanto Te extraño tanto Que no puedo vivir sin ti Que extraño tanto Que extraño tanto Que no puedo vivir sin ti Nunca Qué extraño tanto Y el amor Yola Quiero que me des una razón para volarte a olvidar Quiero que me des una razón para sacarte ya de acá Y es que yo no veo, yo no encuentro la manera de olvidarte Y es que yo no creo, yo no debo despedirme, ni arrancarte Y no puedo olvidarte, mi amor, no quiero sacarme Y es que yo no quiero olvidarte, mi amor, no quiero dejarte Y es que yo no puedo olvidarte, mi amor, yo no puedo olvidarte Quiero que me des una razón para poderte olvidar Quiero que me des una razón para sacarte ya de acá Y es que yo no veo, yo no encuentro la manera de olvidarte Y es que yo no creo, yo no debo despedirme, ni arrancarte No, 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 no puedo olvidarte, mi amor, no quiero ensanarme Y es que yo no encuentro la manera de olvidarte, mi amor, no quiero dejarte Un sentimiento que se hace grande para mí no quiero Y es que yo no puedo olvidarte Y es que yo no puedo olvidarte Mi amor, no puedo olvidarte Y es que yo 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 no puedo olvidarte No, ya nunca quiero volverte a verte No, ya nunca no quiero que tú regreses Y si algún día te quise, es porque pensé Que tú hicieras buena y me equivoqué Y otra vez volví a perder Que se escuche Y otra vez me equivoqué Y otra vez volví a perder Y otra vez me equivoqué Porque ni nada sirve en querer Regresa hasta enloquecer ¡Y se fue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Y no, ya nunca no quiero que tú regreses Y no, ya nunca no quiero que me acarices Y al entregarse mi vida volví a perder Y una cruel agonía me hiciste tú padecer Y otra vez volví a perder Y otra vez me equivoqué en un lado Y otra vez volví a perder Y otra vez me equivoqué Nunca por ti ni nada sirve El querer entregarse hasta enloquecer Y no, ya nunca me equivoqué Así de más Y ahora sí Y se fue En ti encontré amor verdadero Por ti se acabó Para ella mi soledad No, no, tu chica Amor que supere lo nuestro No existe Y jamás existirá Arriba los enamorados Y no lo supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Ya lo olvidó Y dale, dale, dale Ya va Como, como, como No te sientas tan culpable De lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos Tu culpa no es soltar Ya, ya, ya No supimos comprendernos No, no, ni siquiera Valerá Confianzas en ese invierto Que el amor no hace durar Que no nos supimos amar Y llegando al punto final Ya lo olvidó Que no nos supimos amar Y ahora debemos pagar Ya, 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 ya Boza No te sientas tan culpable De lo que va a pasar Si ya juntos no estaré Cuando a nuestro tal No subimos comprimernos Ni siquiera valorar Que la confianza sigue secreto ¿Cómo? 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 Y no nos subimos tan mal Por la que va a pasar Llegando al punto final Y a lo olvido No nos subimos tan mal Y ahora debemos parar Llegando al punto final Y a lo olvido Y las manitos ahí, de ahí Dale, 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 chapao Esa es la gente ¿Se siente la música esta noche? Llegando al punto final Llegando al punto final Y se mi amor Sé mi amor Sé mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor ¿Dónde están los piratas? ¿Dónde están los piratas? ¿Dónde están los piratas? Dios sabe que yo quiero ser tu piratas No sé el cielo que me mata Quiero salida de tu barco y navegar en tu barca Que tú puedas sorprender y mirar Dios sabe que yo quiero ser el cielo que me mata Yo si te quiero Yo si te quiero Eres amiga que te quiero Tú eres mi meta Y quiero llegar Yo primero Que tú puedas sumar Tu señal me cero Eres un cigarro Que no tiene cero Y muchas cosas Las cumplir Y no voy a ser sincero No es culpa Si mi manera Nada reducirá Pero mi corazón Es muy puro Así que quiero Y te lo juro Y te vas a dar tu barco Y te voy a dar tu barca Y tu corazón No tiene mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu piratas No sé el cielo que me mata Quiero salida de tu barco y navegar en tu barca Que tú puedas sorprender y mirar Dios sabe que yo quiero ser tu piratas No sé el cielo que me mata Quiero salida de tu barco y navegar en tu barca Que tu corazón y navegar en tu barca Y tu corazón y navegar en tu barca Y Dios sabe que yo quiero ser tu presencia Es como me mata Y si te quiero Eres tu libro Y no quiero Si tu eres mi meta Y quiero llegar yo primero Si no fuera así más Tú serías un mesero Eres un cigarro Que no tiene cero Si tú me matas Enloquezco a mi nena No creo poder soportar esta condena Que es un pirata Que siento solo De un pirata Sin tesoro Quiero salida de tu barco y navegar en tu barca Y tu corazón y mi nena Y Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Entonces Es como me lo que me mata Amor Si Por poco yo me entrego a ti Amiga mía Amiga mía yo Estuve cerca de amarte Por poco yo Te robo un beso Amiga mía yo Por poco yo Por poco yo me entrego a ti Amiga mía yo Estuve cerca de amarte Por poco yo Por poco yo me entrego a ti Por poco yo me entrego a ti Casi te digo Yo casi te digo Cuanto me gustas Quanto me gustas Y yo casi quiero Casi preguntas Sientas que si yo siento amor por ti, yo casi digo sí, yo casi digo sí No, 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 no No, 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 no ¿Y qué pasó con tu amor? Hay tanto cariño ¿A dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Y qué pasó con tu amor? Creyendo en ti, yo casi acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Y qué pasó con tu amor? No, 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 no Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Quién me amaste y hoy en el baile? Te vas con otro Sin importar de lo que me duele Te vas con el Me quise disimular Canté por fuerte para no ayudar Me dice justo en el corazón Me vuelve fatal Lo saben ¿Cómo dice? Ya 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 arrepentirás Si un día quieres perder Te tocará y llorar Ya Ya no pagarás Ya Ya arrepentirás Y si un día quieres perder Te tocará y llorar Y no me more Cholito Cholito Ayer me amaste y hoy en el baile Te vas con otro Sin importar de lo que me duele Te vas con el Me quise disimular Canté por fuerte para no llorar Seguiste justo en el corazón Me vuelve fatal ¿Cómo? Ya Ya no pagarás Y ya Te arrepentirás Y si un día quieres perder Te tocará y llorar Te tocará y llorar Ya Ya no pagarás Y ya Te arrepentirás Y si un día quieres perder Te tocará y llorar Yo me ilusioné Yo me ilusioné Mientras tú por él Llorabas en su dimensión Yo pensaré en mí Tú pensabas en sus besos Y por qué si yo te amo tanto Más humo no Y yo te arrepentirás Y yo te arrepentirás Te arrepentirás Y por qué mentiste, por qué me usaste para olvidar A ese mar de cariño, que de repente no lo puedes sacar Y por qué juraste, que te amabas que era verdad Y que en ti confiará No te cases Yo me ilusioné, me confié Llorabas en silencio, en pensar en mí a mí Pero tú pensabas en sus besos Y por qué siento tiempo tanto, me has hecho suspir Yo me ilusioné, me confié Ay, contigo, estás tú por él Llorabas en silencio Ya me salí a mí No pensabas en sus besos Y por qué siento tiempo tanto, me has hecho sufrir ¿Y por qué mentiste? Porque nos has de mal olvidar A ese mar de cariño Que de tu mente no lo puedes sacar Di por qué juraste Que me amabas que era verdad Y que en ti confiará Porque jamás me ibas a parlo Yo me ilusioné Y me ilusioné Y me asusturé Llorabas en silencio Y ahora me salí a mí Y pensabas en sus besos Y por qué siento tiempo tanto, me has hecho sufrir Y yo me ilusioné Ay, contigo, mientras tú por él Llorabas en silencio Y a pesar de mí a mí Tú pensabas en sus besos Y de por qué si yo te amo tanto, me has hecho sufrir Y de por qué si yo te amo tanto, me has hecho sufrir Yo he hecho sufrir ¿Qué pasa con las manos bien arriba si no vas más? ¿Lo que quiere que esto siga con las manos bien arriba, señores? Y cuando digas que te vas, y que no regresarás cuando me quede llorando por dos en su soledad. No sabrás de mí jamás si es hoy bien o si es hoy mal. Lo que ha sido de mí, te encontré producida. Y cuando digas... Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás. Y no sabrás si vivo o muero, ¿por qué no regresarás? Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Arriba zapaditos. Eh. Jó. 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 Jú. En mi vida siento entre felicidad Y cuando dudas me marcha Todo en tu no acabará Nunca, nunca, vida mía Al mirado volverás Y no sabrás si vivo claro Y que no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie me querrá Esa mano viene ahí Nunca, nunca Nunca, 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 nunca Esa mano viene ahí Nunca, 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 nunca Bueno, abogada, abogada, abogada ¡Fuertes los aplausos para Shampoo! 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 ¡Shampoo! ¡Fuertes los aplausos para Shampoo! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para Shampoo! ¡Fuertes los aplausos! 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 Yo no sé que tú me buscarás A mirar la verdad Pero existe otro amor Sin mirarme a la que te pude dar Es que pensando en volver a mirarte a la cara Sin sentir rencor, sin cortarnos las alas Cada vez que me mentí dije como si me mataras Como si me clavaras en el corazón una pa' Y mi espalda está cansada de tu espuñalada Ya no quiero derretirme en tu mirada Tu son gran historia, una tonta enamorada Se me soltó la bestia que tenía en el lado Sé que te vas Y seguro que no me olvidarás Porque nadie sabrá amarrarte con la intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas Mas te aseguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel y mi boca haciendo estremecer Tu corazón Te arrepentirás Te arrepentirás Yo no sé Tú me buscarás A mirar la verdad Que no existe otro amor Sin mirar Al que te pude dar ¡Porte los aplausos, 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 aplausos! ¡Porte los aplausos, aplausos! ¡Porte los aplausos, aplausos! ¡Porte los aplausos, 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 aplausos! Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme Y decirme Con los bobos y de arriba Que solo para ti era un juego de ti para mí La calandria del amor La calandria del amor ¿Cómo me pediste que no fuera a dejarte? Me juraste Me juraste Que el terreno da tu amor Y te mirabas Amar y llenas tu cariño Y luego de llego Te sentías que verás Y te burlaste Me engañaste Como un niño No, no, no Quien partiera Hacia otros brazos Fuiste tú Si no me amas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué me diste que me pueda dejar? ¡Que me duele! Y decirme que solo para ti, de ti para mí ¿Qué me duele? Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti, de ti para mí Y lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme la verdad Y me dejaste sin consuelo en soledad Y el desierto a lo que siento no es nada Una primera en mi pecho me enfoca ¡Que me duele! ¡Que me duele! ¡Que me falta! ¡Que me falta! ¡Que me falta eres tú! Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti, de ti para mí Y la vuelta hacia arriba Y la vuelta hacia arriba ¡Que me duele! ¡Que me duele! Y la vuelta hacia arriba Y la vuelta hacia arriba Y la vuelta hacia arriba Y dale, 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 chamba Mis amigos, mi familia me dicen, no debes llorar ¿Por qué? Por aquella que no vale la pena, la debes olvidar Y las de mujeres que amores, ya tengo que tener Me da sin hora de desperdiciar su vida, y arrepentir a ti ¿Cómo, cómo, cómo? La tengo que olvidar, y no llorar Yo sé que me va a costar, me la sentaré La tengo que olvidar Oh no, yo sé que me va a costar, me la sentaré Que no fue el poesina Y dale, 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 chamba Dale, 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 como suena hasta el cumbia Cumbia Mis amigos, mi familia me dicen, no debes llorar Por aquella que no vale la pena, la debes olvidar Por hecho, no, 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 no Y las de mujeres que amores, ya tengo que tener Pero si ahora desperdiciarás Por si ahora desperdiciar su vida, y arrepentirá La tengo que olvidar, y no llorar, aunque me duela Yo sé que me va a costar, que la cena, que no fue buena Yo sé que me va a costar, que la cena, que no fue buena Que me duele el alma, mi vida Mi amor por ti Nunca acabará Álvaro, Alison Gracias por el cariño Si la pasaron bien, los quiero ver Con las manos arriba, y ahí, 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 ahí Esta es Bolivia Leche la paz Álvaro, Alison dice La conozco bien, ahí, dale Y dale, 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 chamba Dale, dale Y dale, 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 chamba Gracias amigos, arriba Gracias Gracias Chao 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 Por el poco yo me entrego a ti A mí, a mí y yo Estuve cerca de amarte Por el poco yo Te robo un beso Y hoy te confieso Que casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tanta sentida Que casi siento Te roguitas Dentro y dentro Casi te miro Cuanto me gustas Yo casi me lo Casi preguntas Que si yo siento Amor por ti Yo casi digo si Yo casi digo si Álvaro Barizón Felices por siempre Nos volveremos a ver si Dios quiere Arriba San Marito Gracias Muchísimas gracias Esto fue San Pao Vivo para todos ustedes Álvaro Alizón Feliz de vida para todos Aplausos 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 Aplausos